Música 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 Pensando sorrosos y arroyos que he ido para verte cada hora de honor decir Con mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer y por mí Si las estrellas del cielo pudieran hablar diría lo mucho que te aburrío Si tú me dieras un beso sería incorrespondido por mis caricias Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, arroz que ha nacido para mí Y acercas tu pecho al mío y ahora sabés que hace frío y así seré el más feliz Morelito Y arriba sacas el puro moreno Y ahora ya me despido, y ahora la misma hora me volvemos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, arroz que ha nacido para mí Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, arroz que ha nacido para mí Y acercas tu pecho al mío y ahora sabés que hace frío y así seré el más feliz Y ahora lo sé, eres hermosa, eres hermosa, arroz that me ha nacido para mí Y ahora las letras